Mi nombre es Pedro Pablo Ramírez, mi casa se estabilizó con el movimiento de tierra en el parque temático. Resulta que los del parque temático me dicen que debo desocupar mi casa para poder ellos arreglármela, pero no me han dado un papel que compruebe en qué tiempo me la van a arreglar y que no me han dado una garantía. Pero entonces ellos necesitan que yo por tardar desocupé esta semana que ha comenzado.